Ya se puso en marcha este Zoom de usos múltiples porque van a tener actividades culturales, educativas, sociales y los vecinos van a tener un lugar de encuentro, eso es lo importante, que todos estos lugares tienen que usarlo con el buen uso los buenos vecinos. Es una manera de que tengan un lugar de encuentro para cualquier evento. Y lo que dije recién, que no solamente hacer las cosas, sino también cuidarla, darle un buen uso y sobre todas las cosas, el mantenimiento de todos los edificios. Siempre a lo largo y a lo ancho de nuestro país hacemos obra, pero después nos olvidamos del mantenimiento. Y es tan importante lo uno como lo otro. Intendente, además usted hace mucho hincapié en que se trate de tener una responsabilidad ciudadana en los bienes públicos, por los hechos de vandalismo, porque es muy importante a veces lo que gasta el Estado en hechos vandálicos. Sí, lamentablemente estamos siempre afectados por los hechos vandálicos. Yo les pido a estos grupos que delinquen que no lo hagan en ningún lugar, por supuesto, pero estos lugares son de uso de la comunidad, que pueden venir sus hijos, sus sobrinos, los amigos. Entonces pensemos en grande, volvemos alto alguna vez por todas como sociedad y que tenemos que tener una madurez tal de no afectar estos edificios que realmente tienen que quedar por varias generaciones. Estos lugares no es para una generación, estos lugares tienen que perdurar para que los chicos tengan un lugar de recreación, que sea educativo, cultural, social, donde se pueden traer muchos talleres educativos y eso es lo importante de estos lugares, que tienen todo un confort como lo hemos visto recién. El intendente le pidió a sus funcionarios, o sea, le hizo un pedido especial, ¿no? Como pista de salud, juego para los niños. Sí, claro, para completar necesitan la pista de salud, donde pueden venir los adultos a practicar ejercicio físico y los chicos que tengan los juegos infantiles. Y también me comprometí para finalizar la pintura de los muros que todavía no han quedado pintados. Pero esto lo tenemos que trabajar siempre en forma armónica, articulada. Siempre, no me canso jamás de decir, bueno, nación, provincia y municipio tienen que trabajar en forma armónica en las verdaderas y en las reales causas que nos unen a los argentinos. Y dejar de lado los colores políticos de algún gobierno de turno, algún gobierno de tránsito. El intendente, más allá de lo que es justamente la responsabilización de este suma aquí en el barrio de Cervantes, también se va a llevar adelante, nos decía el delegado de Palmira, lo que es el Salón de Usos Múltiples del barrio de Uruguay. Sí, es otro de los, creo que terminan entre 20 y 25 días, ya terminan la obra. Es un edificio muy similar a este, de las mismas características. Y es estar cerca de los vecinos. El municipio tiene que estar permanentemente cerca de los vecinos con estas simples cosas, pero que transforman la calidad de vida, que tengan un alto impacto en la calidad de vida de todos los vecinos del departamento.